Pues ya estamos aquí en el aeropuerto de Culiacán, ya a punto de abordar con mi nueva amiga Michelle. ¡Hola! ¡Hola! Ella se va mucho y también va a Pereira. Bueno, aquí ya soltamos a la grillita, ya nos pusimos sentimentales y todo, pero estoy muy, muy emocionada, muy contenta. Pues iniciamos con esta nueva aventura. ¡Vamos! Estoy feliz porque, pues aquí haciendo fila para subirnos al avión, me encuentro con esta chica bellísima, una amiga de muchos años. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto de verte ahí. Sí, el gusto es mío. Vamos a viajar casi, casi juntas en el mismo asiento. Ella también va también de verano científico, pero hasta Mérida, qué padre. Allá te espero un fin de semana en Cancún. Sí, ah, claro que sí. Yo me escapo y te vas a Cancún un fin de semana conmigo. Yo te espero un fin de semana en Colombia, si Dios quiere. Qué gusto ver a esta muchachita aquí, siempre seguirla. Sí, usted es mío aquí. Como dice la canción, las piedras jodándose en cuenta. ¡Qué poética! ¡Qué poética! ¡Qué poética! ¡Qué poética! ¡Qué poética! Sí, es más fácil que ver aquí el avión a que... ¡A que no se... ¡A que no se... ¡Y esto! ¡Mande! ¡Ay, mira! ¡Literal arrastrando la COVID! ¡Gracias! Seguiremos reportando. Llegando al aeropuerto de la Ciudad de México Nos hemos encontrado a todos los verandiedos de esta zona Quiero decirles que estuve muy contenta Además me encontré con unas bellísimas compañeras de viaje También me están esperando aquí unas personas muy especiales para mí Ellas son unas personas muy lindas Que se hacen llamar Ailindos Ya has venido Alice, qué gusto, estoy muy sorprendida, muy emocionada, muy feliz Porque, bueno, Alice es una amiga que estuvo en la Udeon Ella estuvo por allá e hizo su despedida y yo no pude ir Y me sentí muy mal Y de pronto aparezca en el aeropuerto de la Ciudad de México Qué pequeño punto Sí, el mundo, pequeñísimo Alice, ¿cómo estás? ¿A dónde vas? A Los Ángeles ¡Épale, llévame! Qué feliz Ay, pues qué gusto, Alice, mira, que Dios te bendiga y que disfrutes mucho tu viaje Sí, gracias, tú también Y que nos veamos pronto, invítame a Tengua Sí, sí, sí Sí, invítame Sí, claro Muy bien Vamos a seguir en contacto y vamos a irnos hasta Tengua Sí No, pero mírame, si yo ando como la chilindrina Hola, ya llegamos a Bogotá Ya llegamos Después de un viaje, ¿de cuántas horas? Cinco horas Cinco horas Aunque se nos hizo más largo el de Culiacán en México Culiacán en México, no, ya no aguantábamos Pero pues ya estamos aquí, gracias a Dios Muy felices, ansiosas de conocer este lugar maravilloso Mañana salimos a Pereira Vamos a decir las palabras mágicas ¡Sí! Vayamos a conocer Colombia Allá viene mi maletita rosa de panzazo Ahí viene esa rosita cristal ¡Ay! ¡Qué camin! Bien, estamos en el aeropuerto del Nuevo Dorado en Bogotá, Colombia Y la verdad es que el aeropuerto está muy chévere Muy, muy chévere 46 es el puesto ocupado por el Dorado en el ranking Top 100 Airports Posicionándolo como el primer aeropuerto latinoamericano en la lista Y aquí en el aeropuerto se está viniendo la euforia del fútbol Con la afición colombiana Está jugando Colombia y... ¡Children! ¡Tres, dos, tres, tres! ¡L megacen! ¡Tres, dos, tres, tres! ¡Nos enableamos! ¡Mi casa! ¡Ahora! Acabo de vivir el momento en el que la afición colombiana se emociona por un gol, va ganando 3 a 2, creo que con Perú, pero bueno, está muy padre. Me siento como una niña con un juguete nuevo, algo así. Acabo de hacer mi primera compra colombiana, esta hamburguesa que viene aquí, que me costó $18,500, me dijeron que aquí en Colombia no hay comida con picante, se lo acabo de comprobar. Esta hamburguesa no me sabrá nada porque no tiene picante. No hay chiles jalapeños, no puede ser esto posible, no hay chiles jalapeños. El lugar está muy bueno. Y además cuenta con una tecnología muy avanzada para hacer tu entrega de hamburguesas. Esta es la rodita que les digo. Es así, aquí tiene el número de tu orden y cuando está lista empieza a vibrar. Esto es de lo que les hablo. Está vibrando. Cuando me hicieron la entrega de mi pedido, de mi orden, dije hay popotes y me dijeron pitillos. Y sí, creo que eran estos.